Agustín Laje, escritor y amigo de mi ley, respondió a Petro por llamarlo nazi, además de ignorante, silico. El politónico argentino calificó de descaradas las palabras del presidente y advirtió que lo responsabiliza de cualquier agresión que pueda sufrir durante su estancia en Colombia. En un llamativo intercambio público, el escritor y politólogo argentino Agustín Laje Arrigoni respondió enérgicamente a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que lo acusó de ser un nazi. Este cruce de palabras surgió tras una entrevista concedida por el académico en la emisora de la EPM, donde expresó fuertes críticas sobre la gestión del mandatario. Agustín Laje, que se encuentra en plena promoción de su nuevo libro sobre mecanismos de control y dominación global, titulado Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI, publicado por Harper en Focke, abordó la situación política actual de Colombia. Durante la entrevista, el autor señaló que, si bien supo Petro articular un cambio en el discurso durante su campaña presidencial, hoy, ese cambio no se ha materializado y, en su opinión, la imagen del presidente se desploma. El escritor señaló en su entrevista que la realidad es que Colombia se ha transformado en un lugar clave para lo que hago. Es interesante porque hago conferencias en Colombia desde el 2016. Pero, desde que Petro llegó al poder se ha visto más interés en estos libros y conferencias. Vengo entre dos y tres veces por año a Colombia. Colombia es un país que se cansó de lo mismo y Petro supo articular un cambio, un cambio que nunca fue. Supo poner al Estado como el bien y la gente se lo creyó. Pero ahora la imagen de Petro se desploma, afirmó el escritor argentino. Además, Laje, que mantiene una estrecha relación con el presidente argentino Javier Milei, sugirió que el objetivo último de Petro sería llevar a Colombia hacia un escenario similar al de Venezuela, en referencia al régimen chavista. Sin embargo, matizó que, en el país vecino, el control militar es clave para el mantenimiento del poder. El chavismo controla el ejército y, mientras las fuerzas armadas en Colombia no sean controladas por Petro, no veo que vaya a pasar lo mismo, comentó. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para el presidente colombiano, que respondió de manera contundente a través de su cuenta de X. En un tono irónico, Petro expresó, me enaltece que un nazi me insulte de esta manera. Es porque algo por la libertad y la justicia ha hecho, defendiendo así sus políticas y su trayectoria política. Es importante señalar que, cada vez que Petro tiene la ocasión de referirse a alguien con quien no comparte opiniones o lo criticó, ha mostrado una tendencia a vincularlo con el nazismo. Esto se evidenció en varias ocasiones a través de publicaciones en sus redes sociales, como quedó registrado. La mención de Petro a la ideología nazi provocó una reacción inmediata en Laje que rechazó las palabras del presidente calificándolas como un ataque sin fundamento y una distorsión de sus ideas. Además, el escritor lo hizo responsable de cualquier incidente que pudiera sufrir durante su estancia en Colombia, lo cual no pasó desapercibido. A través de la misma red social, el escritor replicó, nazi me llama un tipo que integró un grupo de colombianos dedicados a matar colombianos. Además de ignorante y cínico, dice haber hecho algo por la justicia y la libertad cuando lo más destacado que hizo ve participar en una organización criminal. Con semejante frontuario, aclaró, por cualquier ataque contra mi persona mientras lo encuentre en Colombia. Responsabilizo a este señor. Este cruce de palabras generó una ola de reacciones en redes sociales con seguidores y atractores de ambos lados participando activamente en la discusión. Mientras algunos consideran que Petro hizo un comentario fuera del lugar al asociar al Laje con el nazismo, otros defienden al presidente bajo el argumento de que sus palabras son una respuesta legítima ante las críticas.